¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Que se vea la escatilla! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿todos dice? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Con la chela hasta arriba, con la chela hasta arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué ritmo! ¡Qué sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¿Qué dijeron? Ya se acabó, ¿verdad? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pues no! ¡Esto sigue! ¡Echicero! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, no, no! ¡Pero qué buena! ¡Rrrrr, rola!